Uno de los principales problemas que tienen las personas mayores es la pérdida de masa muscular. Entonces todo lo que sea esa falta de funcionalidad y de poder moverse va a provocar que la persona tenga menos dependencia de sí mismo. ¿Cuál es la solución a este problema? El entrenamiento de fuerza. Son ejercicios sencillos que podéis llevar a cabo en casa con vuestros padres e incluso con vuestros abuelos. ¡Suscríbete al canal! Lo que intentamos es que con estos ejercicios que hacemos de entrenamiento de fuerza se asimilen a lo que se va a encontrar en su día a día. Ejercicio semejante a llevar una bolsa de la compra, lo hacemos con pesas, subir y bajar escaleras, levantarse del sofá, coger simplemente algo del suelo que se le haya caído, ayudar a que su calidad de vida mejore. Lo que va a ocurrir con esto es que tenga una vida mucho más autónoma. Ya para terminar hemos hecho un trabajo un poco más cognitivo, es un trabajo más de agilidad mental en el que trabajamos también la coordinación, el saber relacionar el color con un movimiento, el día hacia detrás, el día hacia adelante. Y ya para terminar hacemos un poquito de trabajo cardiovascular para trabajar de manera un poco más aeróbica. En conclusión todo el trabajo realizado va a ayudar a que la persona sea mucho más autónoma, tenga menos riesgos de caída y que además a nivel cognitivo esas capacidades que tienen mejoren más todavía.